¿Se te antojan unos tacos de arrachera o longaniza? Te invito a que vayamos a La Tacombi aquí en Linda Vista y veamos el menú que nos ofrecen. Hoy viene conmigo también Sergio Godoy, ahí lo puedes checar en sus redes y vamos a ver qué opina de estos tacos. Hola, buenos días, nos encontramos en La Tacombi, mi nombre es Yair Bello, estamos ubicados en la calle de Montiel 232. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí podemos encontrar tacos de arrachera, de bistec, de chistorra, longaniza, campechanos, un taco especial que es de arrachera con chistorra y salsas de morita, de árbol y de serrano. Nuestra red social es en Instagram, se llama Tacombi-99 o La Tacombi. ¿Qué onda amigos de Tacu y Roll? Estamos de vuelta aquí con el buen Antonio que nos está invitando. Pedí ahorita uno de arrachera y uno campechano, vamos a ver qué tal están. Para los que no lo conocen, él es Godoy, ahorita que nos pasen sus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Siganme en Instagram como sergiogodoyg, búsquenme así. Mi nombre de usuarios es segodoy93, pero si buscan sergiogodoyg, ahí me encuentran. Y ahora sí voy a preparar mi taquito con su salsa. Dicen que esta salsa roja pica mucho, entonces vamos a probar, esperemos que sí pique, pero no demasiado. Y vamos a echarle su limón. La arrachera es una carne que a mí me gusta mucho, entonces en cuanto aquí mi amigo de La Tacombi me invitó, dije yo voy a probar esos tacos, provechito. La verdad, como pueden ver, este taco está muy bien servido. Los precios van aproximadamente como $30 pesos, ¿no? $30 a $35 pesos, creo que está muy bien para esta cantidad de porción de carne, de comida. La arrachera está muy suavecita también y la chistorra me gusta, porque luego hay una chistorra que está como que muy condimentada, y como que luego te cae un poco pesadita. Esta está muy rica, la verdad. Les recomiendo que vengan a probarlo. Yo también le echo su buena dotación de salsa. ¿Esta qué salsa tiene? Morita, salsa morita. También le vamos a echar, este es un campechano, bistec con donganiza, pues el auténtico taco campechano. Y chilango, vamos a ver qué tal. Yo siempre le pongo el limón, variedad, para ver qué tal. Y pues le vamos a dar la primera morda. Y sí, está bien, está bien servido. No era porque mis manos son chiquitas, ¿no? Sí. Aprovecho. Bueno, este es mi segundo taco, este es el de arrachera. Como les decía, uno de mis tacos favoritos son las de arrachera. Aquí ya probamos hace rato en el taco especial y está bien suavecita, la carne está rica. La salsa morita, mi favorita. Tienen tres tipos de salsa, la salsa roja, la verde y esta de morita, que en lo personal es la que más me gusta. Tiene, sí pica un poquito, pero no es insoportable. Y pues tiene un sabor muy agradable, la textura también. Entonces, se las recomiendo. Voy a entrarle este taquito de arrachera. Este es el tercer taco que me voy a echar. Y la verdad se ve buenísimo. Es de chistorra, con su salsa morita. Y pues estamos aquí en la Tacombi, como les comentaba. Esto es de Taco y Roll. Yo soy Antonio Derio. Y estamos buscando lugares de comida muy chida y lugares emergentes. Si tú sabes de algún lugar donde quieras que vayamos, déjalo en los comentarios. O si tú tienes algún lugar donde quieres que visite, contáctame por medio de Instagram, mándame un mensaje directo. Y vamos a visitar tu local. Provecho. Y nos vemos en la próxima mordida. Y bueno, pues hoy venimos aquí a la Tacombi. La verdad, los tacos me gustaron mucho. Mi salsa favorita es la de morita. Y de tacos, yo creo que el taco especial, porque combina chistorra y arrachera. El tuyo, ¿cuál fue el que más te gustó? Mi favorito yo creo que también fue el de, no, fue el de arrachera. Y chistorra también le fui más, ¿eh? Y la salsa, pues morita me gustó, porque si picaba, la otra no picaba mucho. Pero en especial, el de arrachera es mi hit. Ok, en la experiencia del 1 al 5, en sabor, ¿cuánto le pones? En sabor lo voy a poner un 5, porque ya tenía mucho sin echarme un taco de arrachera y de chistorra. Y también por la experiencia, un 5. Ok. Ok, ¿qué te pareció esa idea de que adaptaron la combi como para poner ahí la parrilla, bueno, la plancha y todo eso? Pues está muy innovador, diría un amigo conocido, militar, saludos militar. Está muy innovador, la verdad, tienen, yo pienso que ahorita muchas personas están como que innovando sus proyectos, emprendiendo con combis, con camiones, con food trucks, toda esta onda. Se me hace muy, muy bueno. Y ya que nos contaba que en un futuro creo que va a meterle ya más mesas, ¿no? A su, a su, a su zaguán. Síguenos en redes sociales, suscríbanse en YouTube, síganos aquí en TikTok, en Instagram y también sigan aquí al Godoy en sus redes sociales. Ahí va a estar apareciendo ese Godoy93, ahí estamos haciendo contenido con mis amigos del metro y contenido de todo. Síganme y próximamente nos estaremos viendo. Gracias, Toñito. Nos vemos en la próxima mordida. Bye, bye. Ya, qué bueno. El Kano está grabando. No, 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 no ¡Gracias!